Muchas gracias compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital a esta hora de la mañana ubicados en las afueras de la Alcaldía Municipal que queda en la Colonia 21 de Octubre. Y es que pobladores y también miembros de diferentes asociaciones de juntas de agua potable se han venido a este sector para exigir no a la privatización del agua potable ni de la energía eléctrica. Vamos a escuchar versiones por parte de las personas que están en este lugar. ¿Qué es lo que exigen? ¿Cuál es la solicitud que ustedes le hacen a las autoridades? Bueno, hoy obedece estar acá en este plantón exigiendo la no privatización del agua y un basta ya a las pretensiones de la construcción del proyecto habitacional Bosque de Santa María. Son 500 hectáreas las que están planificadas para construir 29 centros comerciales. Imagínense deforestar 500 hectáreas de terreno para un proyecto habitacional con tanta cantidad de árboles que necesitamos para que ellos produzcan agua. Aquí lo que debe ampliarse es una masiva campaña de reforestación a nivel nacional para que no nos encontremos en este problema grande que nos ataña la escasez de agua porque no se llenó en su totalidad los embalses. Así que es un problema serio que nos embargan y hoy a las 10 de la mañana están convocadas las empresas licitadoras para este reservorio. Estamos en total rechazo que se enfrentan estas licitaciones porque esta licitación es amañada porque vemos que se disfraza como que es para abastecer de agua la capital y esto es para aprovechar este reservorio y construir este proyecto habitacional Bosque de Santa María. Muchas gracias. Caballero, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es la exigencia que por su parte le hacen las autoridades? Carlos Ortiz, periodista, igual que la colega, estamos aquí apoyando este proceso porque nos parece que 163 colonias de Tegucigalpa van a quedar sin agua, igual cantidad de comunidades con la construcción del reservorio. Me parece que este es un problema de todos y yo llamo a todos los colegas, a toda la sociedad capitalina, a los barrios y colonias, a las comunidades para que podamos apoyar este tipo de acciones que ha emprendido la comisión. De igual forma también se hace un llamado a las autoridades que el calendario de distribución de agua se haga de una forma equitativa en todos los barrios y colonias de la capital, ya que en algunas zonas sí se está cumpliendo con este calendario, pero en otras no. En efecto, hay una desproporcionalidad de parte de la División Metropolitana del SANA que no aplica lo que ellos mismos han establecido, la calendariación y la equidad que debe existir, así mismo que cumplan con esa calendariación porque no es posible que haya 15 días sin agua en algunos barrios y colonias que no tengan el vitalito. Bueno, como ustedes pueden observar compañeros en las imágenes, aquí tienen pancartas que dicen derogación del acuerdo 013-2018 por la defensa del territorio y el agua. De igual forma tenemos la solución, corruptos a prisión, privatización, más precios, menos derecho, agua y energía para los pueblos. Madre, ¿qué es lo que exigen aquí en este sector hoy? Que no privaticen el agua, eso es lo que nosotros queremos, nosotros tenemos derechos al agua, así como los que están en todos los ciudadanos ocupamos el agua. ¿Dónde vive usted? Colonia Nasiapa. ¿Le llega el agua? Una vez al mes. ¿Y cómo hacen? Compramos, compramos agua, vale 40 lempiras o hasta 80 lempiras el barril de agua. ¿Cuánto le dura un barril de agua? Dos días, tenemos que bañarnos, tenemos que para el agua, lavar losa, para la comida. ¿Su exigencia madre? Yo también le pido que no privaticen el agua porque la necesitamos, es de Honduras y no tienen por qué privatizarla. Bueno, muchas gracias, esto es lo que se vive en este momento a las afueras de la alcaldía municipal ubicada en la colonia 21 de octubre. Compañeros, con este contacto en cámaras de Joseph Hernández, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. Buenos días.